El subcomandante de la Policía del Valle, Coronel William López, se refirió al operativo de este miércoles en horas de la tarde en el municipio de Tuluá, cuando en una rápida reacción de la policía lograron la captura en flagrancia de un presunto homicida, un joven de 21 años de edad, quien momentos antes le habría disparado a Johnny Alberto Gil Zapata, de 32 años, en el barrio Las Américas. Al instante que se presenta el hecho, muy cerca está la patrulla de la policía, se encuentran con esta persona a quien se reduce de manera controlada, se logra la captura de este joven, es un sujeto de 21 años, en su poder se le encontró un arma de fuego tipo revólver, tenía cuatro proyectiles, cuatro vainillas percutidas, dos proyectiles sin percutar, y de esta manera se ha logrado capturar a esta persona, ya está puesta a disposición de la autoridad competente. El oficial anotó que el capturado tiene antecedentes judiciales por varios delitos. Estamos todavía investigando los móviles del hecho, sin embargo, lo que hasta ahora tenemos apunta, que se trata de una situación también de retaliación entre delincuentes por el control del tráfico de estupefacientes.